pato pato hola amigos hola amigas hola chicos hola chicas hola gente hola gente estamos en episodio 8 de pato cerdadas con sarilla aquí está voy a coger una azada porque voy a recoger el cultivo que yo creo que ya está que por cierto nos ha desaparecido que nos ha desaparecido cecilia función asunción la verdad asunción lo acabo de ver ahora me cago en a ver pues eso no me gusta eh no me gusta nada porque está muy cómodo con asunción aquí viviendo junto a mí para mí se marchó esto es un golpe su barco lo llamo libertad y en el cielo dibujo gaviotas en el cielo pintó mariposas no me acuerdo que pinto en el cielo yo no sé de qué estás hablando pero vale de una canción y se marchó y a su barco lo llamo libertad no sabes cuál es no debería de saberlo no no y se marchó y a su barco lo llamo libertad sí no pues no 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 se puede y en el cielo dibujo voy a poner 5 y pintó estelas en el mar ahí está a ver eh sarah 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 a ver qué quieres no tengo eh tranquila tranquila chácate que estoy cogiendo patatas necesito pie a ver no es que creo que me ha acabado he acabado con toda la piedra bueno estamos hemos estado haciendo chicos vamos a enseñar cómo está haciendo aquí debajo hemos estado colocando piedra para porque aquí vamos a colocar los cofres porque claro queríamos colocarlos encima de lo que viene siendo la casa es que la casa ya es grande o sea si ponemos una planta más realmente esto es el corte inglés entonces lo vamos a dejar así dos plantas y yo creo que así está hermoso no yo necesito niveles de experiencia pero muchos pero muchos 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 vale es que necesito ni quiero encantar cosas y no tengo cuando tengo ay sarah no tiene paciencia sarah es que no salen bichos por la noche aquí tío es verdad pues estamos en una cúpula tal vez en poquitos no pero dentro de la cúpula no la tenemos está iluminada deberían de salir igual no pues sí deberían uno dos tres tres vallas y dos puertas para un futuro vale pues a ver vamos a colocar un poquito de cristal por aquí colocamos cristales tintados por aquí o cristal normal a quien estás de esto aquí por ejemplo tintado y de qué color naranja también vale y el naranja se hace con 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 rojo y amarillo rojo y amarillo tenemos no tenemos vamos a buscar vamos amarillo naranja si no si no si vale una confusión un poco absurda porque sí 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 no no yo creo que sí vamos a por flores sí vamos a por flores venga vamos a por flores flores a mira que hay amarillas sí yo también he visto ahí a lo alto sí 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 mira flores flores champiñones 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 dos tres cuatro a mí los champiñones rojos también por aquí ves que bien pactofaos pastofaos uno dos o para hacer un champiñón gigante y pues ahora que lo pienso lo podemos hacer aquí perfectamente porque como tenemos quítate no se quita el champiñón porque como tenemos la cúpula hasta que nos tapa hoy apos y podemos hacer champiñones gigantes una vaca todo ay ve mira se escapó bien que te mato no pero nada más tarde y como ahora tenemos vaquitas es que ahora no podemos tener otra vaca pero no la mates a esa no la mates por favor una patata vaca yo no tengo te digo tengo zanahora y patata que es algo de esto me dice que no mira la vaquita hasta como la llamamos es asunción cientos vale asunción 2 vale pues asunción a ver te vas a quedar aquí vale no desaparezcas porque te queremos viva así que no te muevas no 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 necesitamos 2 salas va a empujar pero nada la puedo empujar tío arre vaca arre vamos rubia vamos rubia venga pero que te pego eh ay mira han hecho casas allí un zombie pequeñito cabezón lo que han hecho casitas afuera en el exterior más casas y aquí hay otra aquí otra vaca uy parecía jero brine con esos ojos creeper capo uy repete ahora creeper creeper uy aquí que hay yo a mí explotándome un creeper en la cara y está hablando con las piedras ahí estamos vale y aquí es que yo lo encuentro nada lo encuentro nada porque lo encuentro nada qué es esto hay una hay una iba a decir una raven una como se llama la raven estás pensando en el smite ahora o algo si pasó pero sé no sé yo lo sé yo lo sé sé que estoy pensando es visto una raven eso una raven una raven si una ravenita una raven de esta pero es una raven chunga es algo raro que es chunga a ver dónde estás me hago tp si hace tp mira 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 venga a ver está como al lado de la cúpula y es es raro espera voy a poner vale cuando acéptame perro ahí estás oye soy un pato perro perdón 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 me confundí de animal y no sé salgo hostia estoy bien estoy bien las piernas bien las sientes oye menuna mierda de rabina pues sí ya te he dicho que era raro yo no te he dicho que fuera bueno yo te he dicho que era raro yo he dicho que era una mierda si una mierda pero no hay nada o sea yo quiero seguir caquita yo quiero seguir buscando flores por fuera de la cúpula quieres ir fuera de la cúpula si te barra home home venga vamos pues vamos por nuestra puerta nuestra hermosa puerta sabes que significa home en gallego home hombre pues escribe igual que casa en serio claro lo he dicho bien sí 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 hombre lo he dicho a lo que lleva lo rando y se escribe igual que home home es donde estás estoy por aquí por donde está la aquí donde está la puerta si vale puerta voy para allá podríamos poner una puerta en vez de bloques de madera para la cúpula pero no podrían abrirlas es que es lo que no se supone que está protegido si está si no puede picar el bloqueo no puedo abrir la puerta no pues tiene razón entiendo yo entiendo yo eh 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 muérete que muérete oye vas a venir o me voy si si estoy por aquí pero no encuentro la puerta Ah, ya estoy en la puerta Es de TP ¿Me hago TP? TP Ahí está Uy, qué bonito Ah, pero has puesto... Zombies Zombies Ah, que bien, así subimos de experience Uy, yo soy nivel 20 Un poquito, sí ¿Y yo por qué no subo niveles de experiencia, tío? Porque te lo has gastado Pero me han gastado solo nueve, tío Ay, mira qué casita, Sara, mira Yo tengo 10 rosas rojas Es que me encanta, de verdad Lo de vivir en una cúpula Es como súper bonito todo Ay, sí, flores, es que yo estoy en mi mundo, perdón Es que lo hay de... Ven para acá, ven para acá Vengale Vengando Mira, ven aquí, araña Araña Muele araña Uy, huesitos, qué alegría Uy, ahí estamos Mira qué casas más bonita Yo lo intento hacer así, pero no me quedo tan bonito como él ¿Te parece bonito esto? El ladrillo no le pega mucho, pero así el blanco y el negro volan No, el ladrillo le hace quedar mal, pero no, sí, blanco, el contraste es bonito Están hablando mal de mí, tío ¿Quién habla mal de ti? Ah, te pitan los oídos Sí, sí Necesito flores rojas y amarillos para hacer tinte naranja para nuestros cristales Mira aquí, aquí Uy, lo que hay aquí A ver, yo tengo un montón de rosas rojas Vale, pues ahora sabes que tenemos que hacer Yo te lo he dicho Recoger algo de arena Sí Porque no vamos muy bien de cristal O podemos comprarlo, ¿no? Que lo pienso ¿El cristal? Sí, tienda materiales No, pero hay arena Compramos arena, venga Ahí está Casi no Ala, ya está Volvemos a la casita Vale Nuestra casa, nuestra cúpula maravillosa Es que es súper guay No sé, se ve así como Como aislados del mundo Y no sé Es algo Maravilloso Maravilloso Es entrañable Oye, ¿y aquí qué hay? A esto por aquí Ahí está Vale 16 16 16 ¿Qué haces, tío? 16 ¿Vas haces tonto? 16 Voy dejando Voy dejando 16 de De carbón por todos lados Vale, voy a hacer ahora el tinte Cogemos el color rojo Lo transformamos Cogemos el color amarillo Lo transformamos Y ahora juntamos rojo con amarillo Y nos sale naranja Efectivamente Tomase toncio Tomase toncio Pero, eh Eh, hacemos paneles O bloques simplemente ¿Eh? ¿Bloques de cristal o paneles de cristal? Bloques, bloques A mí los paneles no me gustan, tío Con mi crazy Pero no me gustan Ok ¿Tienes seta roja? ¿Alguna seta roja? Sí ¿Quieres hacer una seta gigante? Sí Sí, ya le he hecho una ¡Ah! A ver ¡Ah! ¡Oh! Y si hacemos un lugar con muchas setas Que todo esto sea lleno de setas gigantes ¿Sabes? Como se hace... Sí ¿Sabes? Sé lo que me quieres decir Pero Puede quedar muy chulo Que hay un montón ¡Ay, ay, ay! Acabo de echar agua aquí Y ha desaparecido Tío, what happens What happens? What? ¿Qué pasao? Acabo de echar agua y ha desaparecido el agua, tío ¿Tú la ves? No ¿Ves? Pues ha desaparecido Pero la tienes en la mano A mí me sale que tenías el cubo azul ¡Hola, tío! Bueno Eh, eh Venga, 41 Oye, pues está quedando guay la casa con cristales así, eh Tenía razón ¡Toma seta! Uy, ¿aquí? ¿Aquí qué pasa? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? ¿Toma loca, toma loca? Estoy a ponerlo hasta aquí ¿Por qué le he puesto aquí una seta? Aquí tiene que ir... Vale Maravilloso, maravilloso Oye, Sara, nos está creando una casa que... Yo es que... Yo ya sé que lo digo muchas veces y todo el rato Pero nos está creando una casa... ¡Muy chula! Tengo más tinte naranja, ¿quieres? Me puede venir muy bien, sí Dejalo en un corfe Tengo tinte rojo, de la vez Lo dejo en el de la comida Arriba de todo Perfecto, perfecto A ver, está quedando estupendo esto, eh Me está sorprendiendo incluso Nuestra capacidad Uy, ¿has visto la peli esa de Lucy? No Pues está guay ¿Sí? Sí, está guay, está guay Habla así de la capacidad Me han dicho que era demasiado rollo la película Bueno, a mí me gustó Creo que es algo difícil a ver Tal vez entender el rollo del final y tal Pero no sé si estás atento No sé, yo no lo he visto, eh A mí me dijeron que era rollo Que había cosas que se podían cometer tranquilamente Sí, bueno, eso también, sí Eso estoy alto Falta la parte de arriba Falta la parte de arriba Falta la parte de arriba Sí, sí, sí ¿Quieres ir poniendo las camitas hermosas? Eh, vale ¿Por qué querías la lana, tío? La lana Ah, para hacer, eh, cuartos Ah, cuartos, vale Tengo seda Vale, vale, vale Así que podemos hacer algunos Tengo palos Tengo palos Hago cuadros Tengo palos Esto es por aquí Ay, qué bonito Qué bonito Ahí estamos ¿Cómo era lo de los cuadros, tío? ¿Era todo palos? Y en medio La lana Todo rodeado de palos Y en medio lana, ¿no? Sí Vale Y aquí Esto si hago así ¿Qué tal se ve? Perfecto Una casa extraña Ya verás Jue, a ver Esto Esto tiene que cambiarse Para que quede hermoso por aquí Ay, pero esto se quita Vale Ay, ¿qué haces, loco? Espera, espera Te lo Va a cortar el camino, tío Va a cortar todo el flow Y vaya yo para arriba Toma, pasa, pasa No puedo Pon caleras Pon caleras ahí Ahí Es que necesito Tienda Comprar Materiales Y unos poquitos de estos Quiero ponerlo hermoso A ver ¿Qué pasa? ¿Por qué te arriesgas así? ¿Qué has hecho? Estoy poniendo cuadros Vale, vale Ahí está Iba yo de peregrina Y me cogiste de la mano ¿Sabes qué coger? Que decide en Argentina Agra así Vale, vale, vale Mejor de agarrar Pero me cogiste de la mano ¿Qué significa? Me follaste de la mano Es imposible No se puede hacer eso Te puedes follar la mano Pero no puedes follar de la mano ¿Entiendes? O sea, es imposible Bueno, cambiamos de tema ¿Vale? Por favor ¿Pero por qué? No es un taco decir eso, eh No, ya Pero no quiero hablar de eso Pero por algún motivo especial Naciste así O sea, a ti te dieron Porque tus padres hicieron eso Si no, no estabas tú aquí, eh No es un pecado hacerlo Para nada Vale, vale Uno, dos, tres Cuatro de estos ¿Te pones nervioso Cuando se habla de eso? No, para nada Me parece Ya, ya, ya Para nada Yo Nervioso Por favor Ibai yo de peregrina No me gusta Como está quedando esto No me gusta ¿Pero qué estás haciendo? Estoy haciendo unos jardines afuera A ver qué te parecen Mal Pues no lo has visto Da igual Me parece todo muy mal Es que eres tan ¿Por qué eres tan pesimista? ¿Yo qué te he hecho? No me has hecho nada Es que tengo ganas de llorar siempre Mira ¿Por qué? Esto ha quedado hermoso Uy, para Dios Yo pensaba que quedaría feo Pero no Iba a decir frío Pensaba que quedaría frío No, frío creo que no Bueno, sí Porque aquí está todo nevado Bueno, ya, ya Ya me callo ¿Qué hablas de ti? Estaba diciendo tonterías Una detrás de otra Cállelo, callo Por favor Cállelo, pare Que se calle Que se calle Bueno, ya me dirás tú ¿Qué te parece? A mí me gusta Y ahora es más Es más Es más Es más Uy, qué bonito Uy, qué bonito Uy, qué bonito Ahí está Ya lo tengo todo, papi Tengo todo Tengo todo Tengo flau Tengo algo Y una sabrosura Cristal por aquí Cristal por aquí Cristal por aquí Creo que ya está Uy A ver ¿Qué estás haciendo? Uy, se ha caído algo Te has cogido un cuadro mío Dame mis cuadros No Ahí lo tienes Anda ¿Qué me has hecho? Que yo no he hecho nada Que se ha caído un cuadro Yo lo he puesto Que me está decostando mucho trabajo Y ponemos las camas Aquí Pero es que, claro Yo estaba pensando en dormir Pero digo Pero si no dormimos, tío Si no dormimos Uy, Dios mío No hay camas Tío, de verdad Cuando quiero que salgan cuadros grandes Solo salen cuadros pequeños Y cuando quiero que salgan cuadros pequeños Solo salen cuadros grandes ¡Murphy, hijo de fruta! ¿Cuatro? ¿Cómo Murphy, tío? ¿Cómo lo odia el Murphy ese, tío? Venga, bueno A mí no me cae muy bien tampoco ¿No, verdad? No, porque es que siempre está constantemente Buscándolo todo, 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 todo Para hacernos pupa Ponemos A ver, ¿por dónde puedo dar por saco? A ver, ¿cómo puedo dar por saco? Sara ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres dormir a mi lado? No queda otra, ¿no? No hay más sitio Bueno, sí, hay Pero No, así no queda bien, ¿eh? Celo Así Y pongo una mesilla de noche en el medio Así, rollo, separación Ya me voy ¡No! ¡Lo había puesto! ¡Ya ve mi cuadro! ¡Ya ve mi cuadro! ¿Qué cuadro? Este que se ha caído aquí ¿Pero si está aquí? No, de bueno de mi cuadro ¿Dónde está? ¿Está aquí? Ya está, ya lo ha puesto Eso no, así queda feo Tiene que ser de dos Ay, Dios mío ¿Sabes que tienes parato, no? Con los cuadros ¿Qué es lo peor? Vale, vale ¿Y lo que te queda? Tranquilo, tranquilo Me cago en todo lo que se menea La putada es que estoy tan acostumbrada a ponerlo y sacarlo Que la vez que se puso, que yo quería, lo quité Claro Eso, eso pasa ¿Sí, no? Sí ¿Tú crees? Yo creo que sí Bueno, no sé, si te ha pasado a ti es que pasa, ¿no? A mí, porque soy gilipichis, pero... A mí también, tranquilo Vale, entonces somos gilipichis los dos Sí, es cosa de genética Ahí está ¡Toma, ya está! Y aquí puedes poner cristal aquí y por arriba Como me rompas los cuadros, te... Vamos, te desheredo, fíjate tú Vale, lo tengo en cuenta Puedes poner cristal aquí If you want... ¿Y aquí abajo también quieres o qué? Hmm, sí, ¿no? Mira, además se ve desde aquí Mira, desde aquí se ve la seta Se ve poquito Pero si tenemos un montón por ahí abajo Se ven todas las setas por ahí ¡Ay, la seta! Además, ¿sabes qué podemos hacer? Como esto es un bioma nevado Y a mí, perdona que te diga Pero vi los que me enamore Podemos quitar un poquito de nieve Para que sea realmente hermoso este lugar Este valle ¿Sabes? ¿Sabes? Podemos también hacer eso ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? No ¿Sabes? Pero no pongas tu cama tan separada, hombre ¿Pero es que has dicho que no me querías? ¿Que me querías lejos? ¿Que querías mesillas? Que no, que te quería Con una... Porque no queda asimétrico, si no Ah, vale, vale Vale, vale, vale Me parece correcto Me cogiste de la mano Me cogiste de la mano Vale, voy a colocar todo esto Para que quede bonito También podemos hacer una cama de mentira Con lana tintada ¡Ostras, Pedrín! Pedrín, Pedrín Pues me parece guay ¿Qué te pasa, Pedrín? Me parece guay Porque voy a poner ¿Qué feo, hombre? Tres, tres lanitas De lado, blancas Y después, por ejemplo, una cama azul ¿Sabes? ¿Cómo lo dices? No te entiendo nada, eh Sí, sí, sí Tú has dicho una cama de mentira, ¿no? Con lanas Porque me das la roja La hacemos azul Te doy lana roja Y la hacemos azul Me has dicho Mmm... No, no, no Que digo que en vez de que sea roja la cama Podemos hacer azul No sé cómo, eh Vale, vale Tengo lápiz lazuli Pero... Ah, pues está Pero mejor un celeste, ¿no? Le ponemos algo de blanco Pues no tengo huesos Así que no puedo tirar tanto Tómate los estos Los acabo de dejar ahí Vale, pero a ver, explícame Mira, yo te explico Te explico Tú vete haciendo la estructura Para que yo me aclare Vale, eh La vamos a hacer de... A ver Necesito... Ostras, no tengo Espérate ¿Qué necesitas? Necesito piedra refinada O esto No, ¿piedra? Piedra refinada Para hacer las losas No, pero losas de madera, tú Puto loco Si es rollo cama japonesa Vale, pues madera A ver A ver, a ver qué tal queda Colocamos esto aquí Losas Losas Ahí está Losa Losa Losita de madera Vale, y ahora aquí Tres blanquitos Y otro más de largo Tendría que ser Bueno, con el color que toca ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Que no me has entendido, creo O nos hemos... No nos hemos entendido Mira, yo había pensado Como has dicho, se hace una cama de mentira Yo te estoy escuchando Vale, que tiene que ser uno más largo, Sara Uy, se me ha caído Espérate A ver Mira, yo te descuento Yo te descuento Yo te descuento Yo te descuento Mira Ponemos, por ejemplo Aquí tres lanas Uno, dos Ahí estamos Sí, sí, sí Así Y después azul Aquí Ah, vale Perfecto, pues así ya está Vale, ¿tú cuánta lana tienes en la mano ahora mismo? Yo tengo tres Pues nos falta una Dámela Ahí está, toma La tiño Y tenemos Creo que tenemos más No tenemos Mira, tenemos aquí un montón de cuerda ¿Cuántas maneras? ¿Has hecho la lana? Sí Tras he dado, sí Toma algo más lana Lana hecha Perfecto, ahí está Y de esta lana Yo me acabo de desaparecer la lana azul de la mano What? What? Tenía tres de la lana azul Y me ha desaparecido Celo Toma, ahí te he dejado más ¿Por qué no nos quiere este servidor? ¿Por qué? ¿Qué te hemos hecho? ¿Y eso por qué te puede? ¿Y otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué pasa? Está prohibida la lana azul Porque es un... No sé ¿Qué pasa? ¿Pero hola? ¿Por qué? No sé, tío ¿Se puede comprar lana? Quiero probarlo Uy ¿Cómo habías hecho esto, Sara? Que había puesto una escalera rara Que me ha gustado Como ha quedado ¿La has puesto aquí? Había puesto una escalera Que no sé dónde la has puesto Que me ha gustado Pues mira Hasta luego Aquí, a lo mejor A ver, a ver, a ver O aquí ¡Eh! Oh, 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 oh Así no queda mal Porque parece como lo... Mira, mira, mira Ponla aquí así también Mirando para allá ¿Sabes? Es como la cómoda Y ahora esta Podemos girarla Así Ponerla así Para otro lado Uy Vale ¿Así quieres decir? Sí Sabes, rollo cómoda Mira, no queda mal Mira, queda chulo Y ahora que se ponen las otras lanas azul Cuando aparezcan Tienda No, pero es que... Es que se tiñen y todo Pero no me deja ponerlas La blanca sí Pero la azul no Flipa Jope Jope ¿La ponemos otro color? La ponemos roja, tío Venga, va, pues roja Porque mira, tío Nos está vacilando Entonces Vale O azul oscura A ver si me... ¿Pero voy a azul oscura? Venga Eh, azul oscura sí que me deja Ah, pues mira Queda chula, ¿no? Azul oscura Y otra más, ¿no? Por aquí Tres más Ah, me ha aparecido la lana azul osclara O sea, claro A ver, probemos con la... Ay, no, no Me gusta más oscura Me gusta más oscura Diez mil veces oscura Sí, 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 sí En mi mente quedaba mejor Vale Y ahora acabo yo con esta lana, sí Le falta una de... Me cago en la leche Voy a buscar ¡No! Jeje, papi Ahora me falta una de lana Y ahora, ¿qué hacemos con la lana celeste, tío? O la guardamos Es que no vale ni pa... Ni pa fregar ¿Una idea que te falta de esa? No, si no, tengo Ah, no Vale, pues la por... Ah, vale Ah, bueno, sí Compro yo más Vale Yo voy a colocar los cristales aún Queremos colocar... Ah, y encima en el techo tenemos que colgarlos también De color naranjua ¿Naranjua? ¿Dónde está naranjua? No hay más naranjua ¿En serio la vida? Nos hemos colocado naranja Otra vez ¿Qué te pasa, tío? Que nos hemos colocado la naranja Oye, de verdad ¿La naranja? Sí Una naranja Sí, de color naranja Hay rojo aquí Buscado amarillo Lo ponemos Oye, ¿y la madera dónde está? ¿Celo? La tengo yo Vale, menos mal que tengo yo más en mis cofres ¿Qué haces, tío? Pongo esos rueditos Estoy colocando cositas Ah, es para impulsarte Claro, es una especie de propulsor sónico Propulsor sónico Nunca mejor dicho Ahí está ¡Ay! Daniel Mira, estoy rompiendo madera con la pala ¿Por qué? Porque sí, o sea ¿Y por qué no? Ya que sí, hombre Tú rompe todo lo que va a faltar ¡Me caguen! Ahora Hacíame una mano, prima Que viene tu novia a verme Digo el tuyo Digo el mío ¿Y esto así? No, no A ver, ¿qué da esto? Menoy eso Menoy eso Vale, eso tendría que cambiarse Pero bueno, se cambia Tío, mis cuadros se han caído Oye, no ha sido mi culpa, ¿eh? Mi culpa no ha sido Mi culpa Me salen gallos ¿Esto queda bien así? A lo mejor no, ¿no? Que le falta un cabecero a la cama, tío Pues sí Lo noto Le falta un cabecero a la cama Pero está guay así A mí me gustas A ver, bueno, sí Es verdad, le falta algo de vidilla Uy No mires al techo, ¿vale? Porque te vas a asustar Y no quiero que lo hagas ¿Por qué? Porque está medio roto Uy, ahí está Ahora Yo pensé que lo decías por si te caías tú o algo No mires por si me caigo y me hago daño No, no Yo decía, no pasa nada tampoco, ¿sabes? En peores sensores de visto Se me ha caído un gato del octavo, ¿sabes? ¿En serio? Sí A ver, hacerla Se cayó del octavo Bueno, se tiró Está viva, ¿eh? Todo se rompió una pata Más gracia, pero no debería No, no, puedes, reírte todo lo que quieres Deja de puta Ese tío de un octavo Y se rompió una pierna al agua Yo y estoy muerta, ¿sabes? Pero como... O sea Vio la ventana Vio la ventana abierta Y dijo Pues me tiro Y se tiró Y llegó abajo Rebotó entre todos los tendales Que había por ahí de los vecinos Y fue haciendo Y llegó abajo Pero ¿qué le diste de comer? ¿Para que se fuera así? O sea, ¿qué pasó? Si chupa cartones O sea Es una gata drogadicta, tío Le da igual todo ¡Oh, qué cuadro más bonito! A mí me duele la barriga Ay Ay, Dios Tiene que probar eso De chupar cartones Ay, Dios Y el pan también lo chupa Una cosa es de una Ay, Dios mío Joder Cuando traigo el pan La barra de pan de la tienda Se pone y la quiere chupar Ay, Dios Tiene manías, tiene manías Sí, sí, sí No, yo no digo nada Ay, este cuadro no lo quito, ¿eh? Mira, es un cuadro personalizado Una mujer pintando Ay ¿Y por qué yo no? ¿Qué está pintando a mí? Yo no tengo cuadros No habría sido un pato Pues yo no elegí Yo nací así Eh, y one question One important question ¿Tienes a color amarillo? Eh, no No ¿Por qué nunca acabaremos la casa en un episodio? Bueno, ya para la próxima Si no la acabas después Fuera de cámaras Acá La acabas, ¿eh? La Atención, ¿eh? Atención La habéis oído Pero Pero Será por color amarillo Celo, mira Ay, sí O sea, pone un jardín y no acaba el tejado O sea Hay que llevarlo a Lourdes A ver si la regla lo de él, ¿eh? Ay, Dios Que no me había dado cuenta Lo siento, ¿vale? Vale, pues ya lo acabo rápido Lo acabo rápido Prometo que lo acabo rápido Esto lo dejo así Yo no acabo nada Yo me tengo que ir a hacer cajas Ahora, celo, tío Venga, venga Estoy de mudanza Eka, pues vamos a despedir este episodio En este lugar hermoso Que es nuestra Nuestra peculiar cama Desearle mucha suerte a Sara En su mudanza Decirle Sara, suerte, suerte Bueno, cuando vean esto Igual ya me habré mudado Bueno, sí Bueno, da igual Desearle, da igual Porque si no, no sois Pero estoy en la mierda ahí Metida entre cajas Buscando bravas Que no las encuentro Buscando ¿Dónde está la tartera? Hay que hacer un huevo Y no encuentro tartera Ay, pues eso Pues déjame Vámonos Vale, vale Nos vamos Así que ahora chicos Si os ha gustado el episodio Pues dejadme un me gusta Un favorito Si os ha gustado el episodio Me ha suicido Sara Ay, pues mira Puedes usarlo detrás Pero te has echado una leche Es significativa, ¿no? Pero porque aquí hay hielo Si ve la agua Nos despedimos por aquí chicos Hasta la próxima Adiós Chao Adiós Chao Ves, hay que romper esto Para caer en el agua Si ves Y así ya te puedes suicidar Sin problema